El día de hoy estamos justamente con una de las builds, creo que más sencillas, más concretas con Delfox que hace que a mi opinión se cubierta un Pokémon super indestructible y a mi me encante Básicamente es una build bastante sencilla Y es que justamente iríamos con barrera auxiliar, gafas elegidas y gafas especiales Creo que es la mejor build que he conseguido y aunque si no he tenido ese cochino tren Pero es que tener un defensa a niveles bajos es muy difícil Lo que si voy a intentar evitar es que no me quite todo el, digamos, jungleo Toda la experiencia que pueda pillar, sé que está en todos los matoes reales, se acaba de ir Está como yendo y viniendo, así que entregarse y yo tenemos que hacer algo No puedo permitir que se mantenga ahí, así que lo voy a intentar alejar Y realmente lo voy a decir, Delfox me parece tal vez uno de los mejores Pokémon actualmente Y en nivel de diseño, en nivel de cómo está hecho me parece impresionante O sea, me encanta muchísimo, me fascina Este Trevenant ya no dura, este Trevenant ya no dura Eso, lo terminamos reventando bien dura, eso me encanta Y creo que la primera vez que Delfox tiene sus evoluciones completas en un juego spin-off de Pokémon Porque normalmente siempre le llevan hasta esta, hasta esta evolución y ya está A ver, ese X-Lash tengo que reventarlo lo antes posible No voy a poder reventarlo y me va a venir el Trevenant, perfecto Creo que voy a mantenerlos a raya Lo suficiente de tiempo hasta que conseguí mis ataques A ver, aquí viene una parte jodidísima Vamos a ver, no, aquí voy a morir, aquí voy a morir Si contuviera llamarada o tiro de fuego, si acaso Pero es que no voy a tener ese ataque Y cuánto me saca el punitero el Charizard, o sea Bueno, el Charmilla en este caso Pero me estaba metiendo bastante Creo que, no, si tuviera también daño en área Si tuviera mínimo un ataque de daño en área y hiciera algo Pero no, ahí está, GG Acomodé el lugar, tengo que conseguir ese Dragonaut O sea, me van a reventar torres, sí Pero intento conseguir el Dragonaut, como sea A ver, analizando un poco, está jodido O sea, el Charizard, no, 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 me he metido ulti Buah, no me llega a meter ulti Llevo a tener llamarada y si acaso hago algo Pero no, es que el tema está aquí ya jodido Mi compañero no hace un culo, o sea Después de tremendo fail, tengo que conseguir algo de la hebra Primerito, llamarada Y segundo, giro de fuego O sea, creo que es una combinación muy chida, o sea Giro de fuego, aunque también con llama embrujada Se puede llegar a stackear como hasta Creo que he llegado a escuchar como dos Y poder pillar como a 30 Pokémon en un segundo Es muy bueno, o sea Con giro de fuego es una chetada Para este tema, y llamarada también Vamos a ayudar allá arriba y os reventamos a gente La recomendación, siempre inicien con giro de fuego Se atrapa al Pokémon, que sea que esté en la torre O en cualquier zona y siempre lo va a atrapar Y eso es muy bueno Y con Nitrocarga intentan atrapar a los más posibles Y como siempre va a intentar girar hacia donde quiere Pues eso me encanta, el giro de fuego Giro de fuego es una chetada, o sea Fuera de todos, como atrapa a los Pokémon es una cheta Vamos a ver, que no estoy intentando robar Y quitar el Dregno Meto aquí giro de fuego Uy, casi me lo llevo Voy a meter la ulti Algo, lo ultimo, lo ultimo, lo ulti No pude A ver, y ese espion Y ese espion, y ese espion Y ese espion, giro de fuego Uy, casi lo meto Casi le meto en toda la puta cara un giro de fuego A ver, este, por aquí Primero el giro de fuego para que lo vaya atrapando Y que no se escape nada Demonios, voy a intentar no tirar la ulti No, me van a reventar No, me van a reventar Muy bien, muy buen tirada por él Voy a ir a tirar la ulti Pero no lo voy a hacer No lo voy a hacer No voy a gastar la ulti A ver, tampoco vamos tan mal Se puede remontar muy duro Se puede remontar muy duro Solamente no hay que perder zapdos Si remontamos muy duro O sea A ver, lo primero por aquí Voy a intentar tirar la ulti Y tal Que la ulti pilla los que más que se pueden Y tirar el giro de fuego Primero si me llevo al terminal GG, GG Muy buena, GG En el segundo El espion Con el fuego Listo Fuego con mi equipo Me lleve a dos Mito meter puntos yo Mito la velocidad de X Vamos, vamos, vamos De lo que puedas Y me revisa como el camino El punto del Fox Es graciosísimo Venga, meto estos puntos Me llevo estos de aquí 16 Que suficiente, suficiente Mínimo meten 36 Con esto, con esto Yo creo, con esto Yo creo Con esto Que no me meten puntos Me meten puntos Me meten puntos Me meten puntos Perfecto Nada, nada Os jodéis Con todo el esfuerzo del mundo Ahí llegó un poquín Llegaron Jero de fuego Que no meta punto nadie Que no meta punto nadie Ni arriba ni abajo Ni por donde sea No, que no se pueda Que no se pueda Tengo que estar pendiente de arriba Que no venga nadie Que no venga nadie por arriba Que no venga nadie por arriba Porque literalmente Tenemos para ganar muy duro O sea GG O sea, creo que metieron puntos No, no metieron puntos ahí abajo Ah No, va a estar muy reñido Va a estar muy reñido Si nadie mete puntos En aproximadamente nada Creo que es la partida Más reñida del mundo Pero la jugamos muy bien La jugamos muy bien Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga No Por los últimos puntos Que metió ese 3 Verán Dios mío Pero es que mal equipo Pero me sacó el MVP MVP más Will O sea, no fue malo Gané Chao